Muy buenas gente de aquí, venimos con un nuevo capitulito de Uncharted 4, capítulo 7, luces fuera y robamos el crucifijo, se supone, y ahora tenemos que escapar de esto, que es lo que yo esperaba, una movida loca, y salir de aquí en plan bestia. Y supongo que ahora no estarán buscando, porque ya se han dado cuenta de que el crucifijo no está, y estarán buscando a ver quién se lo ha llevado, así que nosotros vamos a intentar salir por donde sea, y escapar de esta mierda, supongo que será por aquí. Vale, esto es un tutorial de lo que tenemos que hacer si nos ven, cómo escondernos y tal. Y ahora supongo que en este modo, para ir en sigilo, nos estarán dando tutoriales de qué debemos de hacer. Vale, vamos a tirar por aquí. Me parece que nos han visto, aquel no ha visto. Y por aquí creo que tengo que ir a esa cornisa, y de esa cornisa. Vale, de esa cornisa que voy a saltar por aquí. Pero es que están estos aquí dando por culo, que me van a ver, a ver si se mete para adentro. De esa cornisa debería de saltar hacia la otra, hacia aquella. Pero creo que nos ven de todos modos, entonces, vamos a tirarle. Y este, nos metemos dentro, a ver, sube, sube, Nazan, sube. Este aquí nos ve, nos escondemos, y ahora, supongo que tiramos por ahí, subimos allí. Y enganchamos a aquel tío. Pero este puede ser que nos vea, chicos, puede ser que este nos vea. Vale, no nos ha visto. Bien. Un consejo, tiramos por aquí. Y ahora de aquí, yo quiero ir a agarrar al tío ese. Vale, 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 vale. Hostia. Bueno. Vale, primera muerte. No sé por dónde coño tengo que ir, pero... Vamos. Primera muerte. Estamos aquí, que es donde hemos hartado, de ahí, y ahora aquí, supuestamente, abajo no podemos ir. Sería por arriba. Y por aquí, por arriba, claro, claro. Es que he hecho un poco el payaso ahí, es por aquí. Es por aquí, por este... Por este de esto. Vale, vamos a estar directamente allí. Yo quería ir a por el tío, pero parece que no. Parece que todavía no. Vamos por aquí. Avanzamos. Y ahora... Supongo que tenemos que salir por aquí. O por aquí. Sería por esa cornisa, o sería... Aquí no nos podemos enganchar aquí por ninguna parte. Sería... Se supone que sería por aquí. Y aquí bajamos aquí, y de ahí... No, aquí no podemos. Aquí sí. A ver, y ahora... Allí hay dos mirando. Y de aquí creo que tenemos que ir a ese edificio. Vale. Ya nos han visto de nuevo. A ver... Avanzamos por aquí. Bueno, 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 bueno. Utiliza la hierba para esconderte. Y ahora a este tío lo vamos a coger por la espalda. Ahí está. ¿Muerto? Vamos a ver dónde están los otros, porque... Este está... Que viene también por aquí. Y también lo vamos a enganchar. Pues vamos de puta madre. Sullivan, vamos. Genial. Vale. Ahora... Creo que tendremos que subir. Vamos a seguir subiendo. Y a ver aquí si hay otro tío. No, no hay nadie. Allí sí nos vamos a encontrar. Ahí nos encontramos a uno que va por las escaleras. Y otro que también va por las escaleras. Por ahí no podemos tirar. Y tendremos que tirar. Pues, ¿por dónde están los tíos? No tenemos otra. Aunque no sé si escalamos por ahí y subimos ese tejado. Vale, a ver, a ver, a ver. Vale, desde este tejado. Vale, desde aquí ya vemos el sitio donde tenemos que... Que ir. Y no sé si por aquí puede trepar. Pero por esa... Por esta sí que puedo trepar. Vale, vamos de puta madre. Y nos vamos a ir de aquí ya. Bueno. Esta me parece que nos ha pillado, ¿eh? Nos ha pillado. Saben que somos nosotros que lo hemos robado. Y esta tía es que es tan fuerte. A mí me da miedo. Mira qué trapecios tiene. Qué hombros y qué dice. Yo qué sé, tío. Señora, tienes suerte de que sea un caballero. Porque si no... Si no, ¿qué? Venga, vale. Recuerda que yo no quería hacer esto. A ver, ¿qué sabes hacer? Bueno, pues vamos de pelea con la campeona de la WWE, Smashdown. Y a ver si le damos un golpe. Hostia, hostia. Eres muy previsible. A ver, pero no puedo rodar. Ni puedo hacer nada. Esto parece que hay que hacerlo así. No puedes hacer nada. No se puede hacer nada. Así que vamos a terminar el combate pronto. Porque parece que es que nos tiene que pegar. Chollo. Vale. Vale. Tengo en casa un astrolabio precioso. Algo usado. Te lo dejo a buen precio. Tengo una idea. Vale. Nos está pegando la paniza en el siglo. Porque es que la tía es tan fuerte. Pero es que no le damos ni un puro golpe. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno. Tío. Vale. Nos revienta. Vale, vale, vale. He mostrado un primer golpe. Pero que va, que va, que va. Que va a estar un tajarabe para todo el mes. Bueno, por lo menos no hemos escapado, chicos. Por lo menos no hemos escapado. Y vamos a salir de aquí. Porque la negra viene muy bien. Acabo de ver a tu amiga Nadine Ross. Es adorable. Sí, sí, es adorable. No da una cosa de medicación que... Que vamos. Buena pregunta. Si tú... En la sala de baile. Busca una señal redonda. Está en el camino. Señal redonda, vale. Lo bueno es que tengo un arma. Nos veremos pronto. Vale, tiramos por aquí. Aquí no podemos tirar. Y ahora desde aquí creo que sí podremos saltar. No, no podemos saltar. Pero allí sí. Bueno, bueno, se cae esto. Los guardias están abajo. No sé cómo no me han visto. Parece que no. Vamos a tirar de frente. Vale, vamos rápido, chicos. Porque... Vamos rápido, porque... Bueno, ahí verá. Allí está nuestro hermano, parece. Parece que allí... Sí, 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 sí. En el tejado está nuestro hermano. Bien de puta madre. Ya tenemos arma. Ahora sí, ahora sí. Esto ya es diferente. Ahora ya sí. Esto ya es diferente. Muerto uno. Muerto dos. Y ahora... ¿Y ahora? Podemos tirar por aquí, por abajo. ¿Tienes forma de bajar? Sí, creo que sí. Muy bien. Nos vemos en la entrada para vehículos. Ve a la sala de baile. Vale, por aquí. Vale, nos vemos allí. Aquí creo que podemos ir desde el suelo. Exacto. Pistola, cosas munición. Y ahí tenemos a más gente. Lo vamos a dejar. No vamos a alarmar el tema. Y vamos a... No sé. No sé por qué hay que ir escalando. Lo más fácil sería. Vamos a ponernos aquí que no nos ve. Vale, no se ha visto, chicos. No se ha visto. Yo no quería que me viera, pero... Vale, dos muertos. Vamos a escondernos aquí porque... En la cabecita. Un tirito en la cabecita. Ahora a ver, tiramos por aquí. Y por aquí, supongo que aquí. Porque aquí abajo no se puede tirar. Y para allá no se puede ir. Pues... No sé. A ver. Por aquí hemos saltado. Creo que desde aquí podemos llegar hacia aquella cornisa. Exacto. Y aquí es donde están los guardias que hemos... Que hemos matado. Aquí es donde estaba nuestro hermano. Aquí arriba. Por aquí estaba. Y nos tiró el arma. Y ahora nosotros. No sé por dónde. Porque si pudiera bajar por ahí. Sería lo suyo. Si pudiera ir por ahí, por el suelo. Pero... Me da a mí que no. Que no puedo ir por ahí. Entonces tendré que tirar... Pues por... No sé. Creo que aquí. Sí, sí, sí. Por aquí. Que tenemos estos guardias ahí. Vale, muestros. No sé, pero... En este capítulo... Este capítulo me da a mí que está... Que está la cosa chunga, ¿eh? Chicos. Parece que está la cosa chunga aquí. Porque escapar de aquí con tantísima gente. Con las putas luces estas que no se ve ni nada. Vale, muerto. Y quiero cargarme... ¡Hola, guau, guau! ¿Qué es esto aquí? Vale, cogemos munición. He muerto. ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente más quiere? Vaya a venir. ¿Cuántos más? He muerto. Aquí me están pegando tiros. Desde aquí arriba, creo. Vale, vale, vale. Eso ha sido ahí una cosa muy rara lo que ha hecho. Y... Este arma... Este arma me gusta más. Este arma. Este, esta. La UCI... Va mejor. A ver, desde aquí... ¿Dónde coño puedo tirar? Mira, chaval. Ahí la gente se está yendo. Hay un Ferrari, tío. Lo suyo sería que pudiéramos coger un coche de eso y largarnos ya de aquí. Pero... No se puede tirar por ahí. Aquí hay que ir con los gatos. Entonces... Saltaría aquí... Y me iré para allá. Y a ver aquí qué encuentro. Seguramente aquí habrá... Haya más gente. Vale. No hay nadie. Sí, sí, sí. Voy a dar a esto. No sé esto para qué coño sirve, pero bueno. Ahí estoy sintiendo... A... A gente. Mira, por allí viene. Estos vamos a ver si los podemos cazar... En modo sigilo. Aquí metidos en la hierba. Lo que pasa es que este se va a ir para la otra hierba. A ver si podemos coger al otro. O se queda atrancado ahí. Vale. Cuento. Y ahora... Y ahora me salen nuevos. ¿De dónde están? ¿Vale? ¿Vale? ¿Otro muerto? Y ahora desde aquí... Esto lo hemos puesto, se supone. No sé para qué, pero... Creo que nos podemos subir aquí. Y aquí nos vamos a esconder. A ver... ¿Dónde...? ¿Vale? ¿Será por aquí? Claro. Vamos, tiramos. Tiramos, tiramos. Vamos a ver. Supuestamente... Si le pego al coche, ¿qué pasa? No pasa nada. De aquí... Allí no llegamos ni de coña. Entonces... Esto marca el cable. A ver... Allá voy. No, bueno, bueno. Vale. Super entrada triunfal. De puta madre. Y aquí tenemos... Tenemos un... Una fiesta muy gorda. De esta... Super fiesta. A ver, más o menos. Más o menos. Joder, joder. Aquí la piña, no sé, pero... Revienta. ¿Qué más quieres? Demasiada gente intenta marcharse. Y no tengo arma. No sé por qué coño no tengo arma. Hay una fuente fuera de la sala de baile. Nos vemos allí. Este arma no... No tengo munición. A ver si puedo... ¿Vale? Avanzamos. A ver si podemos coger munición aquí. Sí. Munición de ametralladora. ¿Qué es lo que queremos? ¡No! La pistola esta no. Y esta tampoco. Queremos lo que teníamos. ¡No! No. No, venga, no me jodas. ¿Dónde está? No, venga, no me jodas, tío. Esta no. Esta, esta, esta. Esta es lo que queremos. ¿Vale? Seguimos. Sully, se nos acaba el tiempo. Aguanta, chaval. Ya casi estoy. Vale. Esquivamos aquí. Aquí nos escondemos. Y este va a la mierda ya. Pero, ¿qué le pasa, tío? Aquel que hay ahí arriba tiene pinta de que nos podía joder demasiado. Y aquí tenemos a uno que le vamos a pegar un ostión, pero... Ah, está muerto. Vale, venga. Bien, bien, bien. Vamos avanzando. Matamos a uno. Matamos a otro. Matamos a otro. Y ahora... ¿Qué pasa aquí? Hora de irse, pero a ver cómo salimos de aquí. Si no tenemos un munición y tenemos nada. Vale. ¿Triángulo? Parece que nos hemos salvado. Mira, 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 mira cómo no me trae. Mira, mira, mira. Pero ahí ya ves que ha quedado ahí. Nos hemos ido con lo que queríamos. Aquí la tenemos. Esta cruz es prácticamente igual que la otra. Espero no ir al infierno por esto. Mierda. ¿Qué? Está vacío. ¿Qué? Amiga, que eres gilipollas. Es tu hermano. Muy bien. Tibias y calaveras. Buena señora. Es la insignia de Ivory. ¿Qué es esto? Ódíame con Eris y un paradiso. Hoy estarás conmigo en el paradiso. Es lo que le dijo Jesús a San Dimas en la cruz. Pero, ¿qué son estos números? ¿Qué crees que son? Alguna especie de código. O un teléfono. Venga. ¿Son fechas? ¿Eh? Mira, 1659. El año en que nació Ivory. 1699. A ver si es cierto. ¿El de su muerte? Por lo que se sabe, sí. Pero tenemos fecha de nacimiento y de la muerte. Y el paraíso. Así que estamos buscando la tumba de Ivory. En la catedral de San Dimas. ¿Ah? Un momento. ¿No lleva siglos Rafe peinando ese sitio? Sí, la catedral. ¿Ves estos símbolos? Sí. Aparecen en lápidas escocesas antiguas. Bien. Ahora, mira esto. La disposición de este lugar es muy inusual. Aquí está la catedral. Pero el cementerio está por aquí. Rafe se ha centrado en la zona equivocada. Exacto. Dios, nos vamos a Escocia. Vale, vale. Espera. ¿Sois conscientes de que Rafe sabe que vamos? Ya nos ocuparemos de eso cuando lleguemos. Ese psicópata se muere porque aparezcas por ahí. Y además, tiene a Nadine con su ejército para ayudarle. Sí, pero no tiene esto. El mayor tesoro pirata de la historia está a nuestro alcance. Creía que este iba a salvar a Sam. Y así es. Pero lo otro está ahí, ¿no? Necesitamos el tesoro para salvar a Sam. ¿Y a Elena esto le parece bien? Joder, chaval. Nos da igual lo que le parezca a Elena. Queremos el puto tesoro, tío. ¿Qué has pasado? Ella no lo entendería. Creo que estás muy equivocado. No puedo arriesgarme. No te entiendo razón. Todo ha cambiado. Rafe está involucrado y... Dejad que me ocupe a mi modo, ¿vale? Genial. Agradezco tu opinión. La de los dos. Perdón. Hola. Soy yo, sí. ¿Querías decirme algo, cariño? Mira, sé que no habrá sido fácil todos esos años. Y lamento lo que te pasó. Pero no es su culpa. Nunca he dicho que lo fuera. Le llevó mucho tiempo salir de esta rueda. Nadie le ha puesto una pistola. Él dijo él. Él ha sido para esta vida. ¿Lo dices en serio? ¿Qué haces aquí, Víctor? Alguien tiene que cuidar de él. Parece que al hermano de Nazar no le cae muy bien este, el Sullivan. A mí me cae bien. Es el tío del puro. Le he dicho que el trabajo va a durar un poco más de lo esperado. Y es cierto. ¿Vale? Venga, ¿qué dices? A Sam le vendría bien tu ayuda. Bueno. He oído... Que el tiempo es bastante bueno en Escocia en esta época del año. Bueno, pues ya estamos en Escocia. Parece. Se están concentrando en la catedral. Eso es bueno. Y el ejército este de Rafe ya está ahí esperándonos. Así que aquí, para encontrar el tesoro, esto va a ser chungo. Sí. Aquí ya estamos listos. Vale, chaval. Buena caza. Es la última oportunidad. Sí, bueno. Si no encuentras una escalera mecánica, yo paso. De acuerdo. Nos vemos enseguida. Eh, Nate. ¿Sí? Solo... Tráeme algo que brille. ¿Quieres? Ese es el plan. Bueno. Presentemos nuestros respetos al Capitán Avery. Vale, pues ya estamos aquí buscando la tumba de Henry Avery. Y vamos a dejar aquí el Capitulito 7. Y ya volvemos el próximo día con el 8. Que seguro que pinta súper guapo y súper emocionante, chicos. Pues nada, gracias por verlo. Y un saludito a todos. Adiós. 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 Adiós.